Estamos precisamente con Pedro Sánchez, el marido enamorado hasta el tuétano de Begoña Gómez y el hackeo de su teléfono móvil por parte de Marruecos. Hoy Albise publicaba un tuit pormenorizando datos sobre este caso que le hemos pedido al gran Fernando Sancho que resuma para nosotros porque efectivamente empieza con fechas desde el 1 de abril, inicio de la filtración de la exclusiva del hackeo del móvil de Pedro Sánchez por parte de Marruecos, después siga el 6 de mayo, fuentes de inteligencia le confirman a él que hubo acuerdos de cesión del uso de Pegasus entre España y Marruecos y además va poniendo un buen número de enlaces y así nos va contando cronológicamente y bueno, pues le hemos pasado esta noticia, insisto, al gran Fernando Sancho para que, en fin, nos la traduzca a todos nosotros. Fernando, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José y compañía. Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. El gusto siempre es nuestro, Fernando. Comentaba a nuestros telespectadores que, en fin, que Albise ha publicado este tuit es en Telegram, perdón, si no estoy equivocada, pues explicando, pormenorizando datos sobre el hackeo del teléfono de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. A ver, es que el tema de Pegasus lleva muchísimo, muchísimo tiempo, ¿verdad? Y ha provocado ya ríos de tinta. De momento, hasta se cerró la investigación que había abierto el juez Calama, que se ha tenido que reabrir precisamente con las investigaciones que ha llegado desde Francia. Todo esto parece… Es decir, Albise tiene buena información, esto no cabe duda. Es decir, él tiene fuentes que directamente tienen que estar en posiciones muy claras de donde sea, de la inteligencia o de altas esferas de la seguridad del Estado, porque su información generalmente sobre esto que ha estado adelantando es bastante buena, ¿no? El líder se acabó la fiesta, ahí ha demostrado ya con hechos en diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias y en diferentes terrenos y que verdaderamente, pues cuando ha dicho algo, pues ha adelantado o ha empezado a hablar de asuntos que luego han estallado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué quiere explicarnos o sobre qué quiere llamar nuestra atención con este post en Telegram bastante largo en el que, en fin, va desmenuzando, ¿no?, cada parte de este caso, el caso Pegasus, que además este programa ha seguido día a día durante muchísimo tiempo. El tema es que Marruecos se hizo con la posibilidad de utilizar el software, que es un software de origen israelí, de una empresa israelí, NSO, y ese software se lo hizo a cambio de, bueno, pues de una serie de cuestiones que ellos sabrán lo que llegaron a ofrecer para poder utilizar ese software que, indudablemente, bueno, Marruecos quería, utilizó, y luego lo que se produjo es un hackeo del teléfono móvil, no solo de Pedro Sánchez, porque se hackeó, supuestamente, por parte de Marruecos, nos decimos a numerosas autoridades francesas, incluido a Emmanuel Macron, que, por cierto, estalló en cólera, y Pedro Sánchez tuvo otra reacción muy diferente. No solo era el móvil de Pedro Sánchez, sino que Marruecos, al hacerse con Pegasus, lo que sucedió es que, bueno, pues que hizo un barrido, un hackeo, verdaderamente espectacular, y ya decimos, no solamente en España. En España tampoco fue solo Pedro Sánchez, también hablan del ministro Marlaska, de Margarita Robles y de Luis Planas, también el ministro de Luis Planas. Entonces, la reacción de Francia, en cuanto tuvo conocimiento de ese hackeo, pues fue muy diferente de la de Pedro Sánchez, porque de forma absolutamente curiosa lo que provocó, porque eso es una relación que no podemos decir que sea causa-efecto, porque sería relacionarlo directamente. Pero sí que en el tiempo coincide que este hackeo del móvil de Pedro Sánchez provocó luego un cambio repentino y brusco sobre la postura oficial de España con Marruecos, unilateral, además por parte de Pedro Sánchez, que, como recordarás María José, se enfrentó hasta el propio Congreso de los Diputados, porque los socios de Sánchez votaron en contra de lo que el propio Sánchez había escrito, supuestamente esa carta que ni siquiera era…, luego dijeron que ni siquiera la había escrito Pedro Sánchez. O sea, que es que eso todo fue articulado y manipulado por Marruecos. Ahora, además, por lo que avanza el vice y por lo que se ha estado comentando, la situación vuelve a tomar otro cariz, puesto que el juez Calama ha enviado un sobre al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, un sobre que el Centro Nacional de Inteligencia ha sellado como de alta confidencialidad. Y ha instado al CNI a que investigue hasta que dé con el autor material, digamos, del hackeo del móvil de Pedro Sánchez. Y en la investigación del juez Calama no solamente se está tratando de localizar al autor material del hackeo del móvil a través del software de Pegasus, sino también todo el contenido de los dos gigas y medio, más de dos gigas y medio robados del móvil. La situación…, ¿se sabrá alguna vez lo que le robaron a Pedro Sánchez y por qué sea? Pues yo no lo sé, pero es indudable que la reapertura del sumario y las nuevas noticias y las informaciones que están saliendo, pues en Moncloa verdaderamente no es que sea precisamente del gusto de Moncloa, sino que están generando preocupación porque verdaderamente era un caso que parecía cerrado, olvidado y que ha vuelto con fuerza. También hay que decir que volvió curiosamente con otra fecha, es decir, cuando Pedro Sánchez empezó a mover en toda la Unión Europea a viajar a un país a otro intentando que le apoyaran con escaso éxito para el reconocimiento de Palestina, pues curiosamente poco después o inmediatamente después se reabrió el sumario a través de Francia. Bueno, estas son cosas que coinciden, son fechas que coinciden en el tiempo y que todo da a entender que indudablemente detrás de lo robado y lo sustraído al móvil de Pedro Sánchez con el software Pegasus, pues bueno, pues puede haber algo que no sé si lo sabremos algún día, pero que indudablemente Sánchez cambió bruscamente la posición oficial de España sobre el Sáhara Occidental de una forma unilateral y drástica. Nos vamos, querido mío. Muchísimas gracias. Llegamos al final ya de este bloque. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación. Gracias. Gracias. Igualmente María José, un saludo. Gracias. 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 Gracias.